Con algunas incidencias raras, pero al final de cuentas, bueno, ha sido bocenante. Vamos ahora con el anuncio de la siguiente pelea, en donde va a participar Tommy Zivikovsky contra Blake Warner. Esa es una contienda que tiene 26 años contra 33, 6 y 1 contra 5 y 6 en la estatura. 197 libras de Zivik contra 194 de Warner. Y en el alcance están parejos, ahí no hay más. Ese es el mano a mano entre los fúgiles. Entonces, Tommy Zivikovsky, dice también, que es exjugador de los Ravens de Baltimore. Jugador de fútbol americano que viene a enfrentarse hoy a este oponente, Raúl. Pero su pasión es el boxeo, desde muy chiquito tuvo más de 90 peleas amateur. Y pues, económicamente, él hace muy buen dinero, o sea, como futbolista con los Baltimore Ravens. Pero su primer pasión es el boxeo y tiene planes, lo toma en serio. Quiere llegar a ser campeón del mundo. Tommy Zivikovsky. Tiene cualidades. Él mencionaba que, bueno, reconoce que en el fútbol americano hay muchos jugadores que les apasionaría ser boxeadores. Sí, él es uno de los pocos que se han animado. Pero también, él menciona que, algo bien importante, la intensidad diferente de cada deporte. En el fútbol americano quizás, viene una jugada, te dura 10 segundos, 15 segundos. Sí. A la intensidad que se vive en el boxeo, que es un round de 3 minutos entero. Muy distinto, ¿no? Es muy diferente la condición. Fíjate, yo trabajo en un lugar que se llama Athletic Republic, con dos futbolistas. Fueron de la NFL también. Derek Blaylock y James Dirt. Y ahí entreno a veces a peleadores de la escuela, de la high school, de colegio, que vienen a, hacen el campamento de fútbol y todo eso. Y tienen tremenda condición, pero los pongo arriba del cuadrilátero, los manapleo, un round o dos en el costal. Y mira, a todos los tengo tendidos. El cansancio no aguantan. Es un total diferente el tipo de condición. Y es de lo que estaba hablando Tammy y su papá también, pues estuvimos platicando ahí con su papá. O sea, conocen del boxeo, conocen a boxeadores, muchísimo, ven a diferentes peleas, tienen mucho conocimiento. Les encanta, o sea, son fanáticos. Y aquí viene ya ingresando al cuadrilátero Tommy Ciclo. Que bueno, va a presentar precisamente su examen número 4. Ya escucharemos el palmarés directamente de el anunciador oficial. Hablaremos más de los protagonistas después de Lupe Contreras, que está listo para darnos más detalles. Adelante, Lupe. Ladies and gentlemen, we continue with our next bout of the evening, scheduled for four rounds in the cruiser weight division. Damas y caballeros, este combate está pactado a cuatro vueltas en la división Peso Crucero. Los jueces, the judges. David Sutherland, Don Hayes, and Don Griffin. The referee, Vic Draculich. Introducing first, fighting out of the blue corner. He steps in wearing red with white trim, presentando la esquina azul. Vestido de rojo con color blanco. Su peso oficial, 194 libras. His official weight, 194 pounds. With a professional record of one victory against two losses, his long victory coming by way of knockout. A nivel profesional. Mantiene un record de una victoria. Con dos derrotas, su victoria a través de knockout. Fighting out of Oklahoma City, Oklahoma, blazing, Blake Werner. His opponent across the ring in the red corner. Su rival en la esquina roja. Vestido de color blanco. He steps in wearing the solid white punch. Su peso oficial, 197 libras. His official weight, 197 pounds. He enters the ring, an undefeated fighter, with three victories. Two of his victories coming by way of knockout. Invicto hasta el momento a nivel profesional. Con tres victorias. Dos de sus victorias por la vía del knockout. The former Notre Dame All-American. And current NFL All-Pro safety for the Baltimore Ravens. Fighting out of Chicago, Illinois. Tommy Zay Zayboukowski. bien hay que darme entonces las indicaciones de el tercer hombre del cuadrilátero el señor y aquí comienza la actividad para asalto vamos a ver para aquí sale precisamente la victoria de esta noche cuál es tu pronóstico de este combate como se ve obviamente el pelear con más experiencia es también por la carrera amateur que tuvo 90 peleas comparado a su oponente blake allen warner y aparte de eso solamente ha tenido un combate en el 2010 blake warner donde lo bloquearon dos asaltos desde entonces no había peleado del año 2005 hasta cinco años de inactivo y después de dos años es que debe ganar a mí sí de qué forma sería mejor un acá para su carrera verdad siempre el público le gusta ver un acá pero él quiere aprender al rostro el golpe está precipitado está peleando contra este derecho warner que dice que también jugó fútbol americano en el 98 pero nada más a nivel escolar colegial mejor dicho dentro de lo que nos comentaba tomis y antes de la contienda dice que pensaba precisamente entrar así más calma hacer en la diferencia de su combate anterior estamos muy precipitados y tampoco dice que ha visto vídeos de sus oponentes no lo hizo tampoco en esta ocasión pero tiene confianza en su en su boxeo dice que pelea desde los 10 años ya tuvo 50 peleas a mateo yo escuché que tuvo otras peleas pero que no los contraron como a mateo donde peleaba así por gusto o sea que le hablaban lo ponen en predicamento a blake warner tiene terminado y si le lanza los ganchos de más urda cinco directos le pide más blake otra señal le pide más blake y se ríe Tommy Zee si es el lenguaje de John Jackson en el anterior quiere decir que está lastimado también bueno toma la pausa y se ríe Tommy Zee cuidado que no se debe de confiar tampoco porque le puede poner una mano por ahí otro hombre lo pone en predicamento lo va a mandar a la lona combinaciones ahora de izquierda ahora se va directo y termina el combate interviene el referee dice no hay más está en malas condiciones pide rápidamente la asistencia del doctor el señor Big Braculish para que venga a atender a blake warner ella está recibiendo la pausa entonces por lo pronto Tommy Zee que bueno cumplió con lo que tú decías le sirve esta definición por la vía del cronoformo tomó su calma vemos en la forma de cómo lo preparó con el jab y esos uppercats ahorita vamos a ver cómo lo conectó tomó su calma aquí lo vemos a Tommy Zee dejando lo que se viene de confianza su oponente Blake entra lo está midiendo lo está bloqueando sus golpes lo está dejando que se confíe Blake a ver si vemos aquí lo vemos acabando con ese ese upper de derecha lo manda a la lona y no pudo más a blake warner lo vemos otra vez púlminante ese mérito y va a atacar otra vez ahora hay que reconocer lo buen instinto que tiene Tommy Zee ahora hay que reconocer pero también algo que es cierto la condición física que presenta su oponente Blake warner tampoco está al cien por ciento un rival que bueno podría pensarse a modo en el papel aunque bueno toda pelea puede llevarse sorpresas y más en los últimos días en las últimas semanas un debido sorpresas al por mayor alrededor del boxeo internacional vamos a Sean Gibbons ayudando ahí a Blake y vamos ahora con Lupe Contreras para que nos den la luz oficial nada más señoras y señores el refiere Vic Draculich llama a la luz a este contesto con un tiempo oficial de dos minutos 20 segundos de la ronda de la ronda caballeros el refiere Vic Draculich para la contienda con un tiempo oficial de dos minutos veinte segundos el primer asalto el vencedor por knockout técnico el vencedor por el knockout técnico el knockout técnico Tommy Zee Zee Bulkowski Zee Zee